Antes de comenzar, si aún no has descargado el libro más valioso del trading, debes hacerlo ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha. O también lo tienes aquí debajo, en la descripción de este video, por si lo quieres hacer luego. Tanto para mi operativa diaria con dinero real, como para practicar y explicar, utilizo el broker IQ Option, porque es el mejor broker que existe actualmente. Está regulado en todos los países que opera y permite abrir una cuenta demo ilimitada y recargable para practicar sin obligación de depositar dinero real. Esto quiere decir que puedes probar tu operativa con dinero virtual antes de arriesgar dinero real. Además, cuando quieras dar el próximo paso e invertir de verdad, puedes hacerlo con un depósito mínimo desde 10 dólares. Así que si aún no la tienes, abre una cuenta de práctica ahora mismo desde un enlace que saldrá en la esquina superior derecha. Y que también se encuentra en la descripción de este video, por si lo quieres hacer al final del mismo. Hola, aquí Pedro nuevamente con un nuevo video de la Escuela Hispana de Trading, de opcionesbinarias.com. La escuela perteneciente al Foro Hispano de Trading. Un lugar que si eres trader de opciones binarias, forex, criptomonedas, etc. y aún no formas parte, te estás perdiendo una excelente oportunidad de aprender todo lo que necesitas para ser rentable en el corto, mediano y largo plazo. De forma absolutamente gratuita. Una comunidad en donde tanto traders expertos como principiantes comparten, ayudan y aprenden de forma absolutamente desinteresada. El único lugar también en donde yo participo y respondo todas las dudas de mi canal. Así que si aún no formas parte, ahora en el video en la esquina superior derecha va a salir un enlace en el cual puedes hacer clic y te llevará directamente al Foro Hispano de Opciones Binarias, que aquí lo podemos ver en esta pantalla, en donde puedes registrarte y comenzar a participar compartiendo tus experiencias, haciendo tus preguntas o bien leyendo todo lo que ya tenemos publicado dentro del Foro Hispano de Opciones Binarias. También puedes acceder al Foro desde un enlace que está en la descripción de este video. Bueno, hoy es martes, seguimos con el seguimiento que estamos haciendo de mi estrategia favorita, la estrategia de acción de precios que venimos trabajando desde ya hace dos videos. Este es el tercer video y como dije, es muy importante poder ver varias operaciones, varios escenarios, para ver los detalles, que es donde realmente se aprende una estrategia. No es algo que se pueda enseñar en un solo video y también hay muchas particularidades, hay ganancias y pérdidas y hoy vamos a hablar justamente de una pérdida. Pero vamos a hablar de este ejemplo porque este ejemplo es muy significativo. Ustedes fíjense lo que sucedió. El análisis fue perfecto, aquí no hubo error de análisis, por eso es que nosotros tenemos que empezar a identificar este tipo de escenarios. Tenemos que identificar cuándo erramos en nuestro análisis de la entrada y cuándo en realidad no está errado el análisis de la entrada, sino que lo que está erróneo es la otra variable tan difícil de controlar de las opciones binarias. Por eso es que siempre les digo a todos los suscriptores que además de opciones binarias también inventen otras cosas como el Forex, como los CFD. Porque, ¿qué pasa? Las opciones binarias son muy lindas, muy atractivas y yo las opero desde hace varios años. Pero el grave problema que tienen y contra lo que es muy difícil de luchar es con el tiempo de expiración. Uno nunca sabe si se queda corto o si se ha pasado de largo con el cálculo del tiempo de expiración, como pasó aquí. Aquí tenemos un caso en el que el análisis de la opción es perfecta, también que se podría haber salido antes, o sea, eso también es cierto. Aquí hubo varias opciones para no haber perdido esta opción, ¿bien? En realidad no varias, dos, ¿bien? La primera opción para no haber perdido esta opción, ¿vale? La redundancia es haber elegido un tiempo de expiración menor, ¿bien? Creo que me fui un poco de largo con la fluidez que venía el precio, me fui un poco de largo con la elección del tiempo de expiración. Y la otra es que, fíjense dónde hago la entrada, aquí, y observen estas tres velas preciosas de color rojo, ya cuando el precio llegó por aquí, casi, casi me estaba pagando el 100% del payout. Pero claro, como yo lo vi tan avanzado el precio, dije, no, me voy a esperar hasta la expiración. Nunca iba a pensar que en dos velas el precio iba a ser esto. Esto es con lo que debemos lidiar en los mercados. Uno nunca, digamos, se imagina el escenario más probable, pero en el trading puede pasar cualquier cosa. Entonces, por eso es que uno nunca tiene certeza y siempre está en un escenario 100% azaroso. ¿Qué es lo que tengo que decir aquí? Primero y principal, el análisis estuvo perfecto. Ustedes fíjense, de hecho funcionó la operación. No quiere decir que no haya funcionado. La pérdida es porque me fui muy atrás con la expiración. No sé por qué, pensé que había elegido una expiración adecuada, pero la verdad que me pasé de largo porque con tres velas de cinco minutos, cuatro velas de cinco minutos, estas estrategias funcionan muy, muy bien. De hecho, en operaciones anteriores ustedes me han visto que coloco menos expiración. Acá no sé por qué, pero me fui una, dos, tres, cuatro, cinco velas que son casi media hora y no tenía sentido hacerlo tan largo. Pero bueno, como muestro las que gano, también muestro las que pierdo. El análisis está perfecto. Fíjense, fluidez perfecta, velas fluidas rojas bajando, una barbaridad. Después, un retroceso impecable, fluido, con velas totalmente fluidas, con mínimos cada vez mayores y máximos cada vez mayores. Impecable, impecable el retroceso. Y luego, un impulso también, impecable también, que nos podría haber dejado la ganancia si hubiese salido antes, o ya les digo, si hubiese colocado una expiración más pequeña. Pero no sé por qué coloqué una expiración de 25 minutos y fíjense lo que pasó. A ver, yo no pensaba en ningún escenario posible, eso porque uno erróneamente, a pesar de que hace años que hace trading, me pasan estas cosas. Uno dice, no, el precio no se va a volver tanto si viene con esta pendiente bajista, con las medias, fíjense cómo se respetan las medias a la perfección, la de 20 y la de 50. Es casi perfecto el movimiento. ¿Qué se iba a esperar uno de que iba a venir acá una vela que iba a subir tanto? Y después, obviamente, el precio siguió bajando, esta prolijidad, esta fluidez bajista estaba. Pero esta vela es una vela que es muy poco probable que aparezcan, pero aparecen. Bien, entonces, el análisis, perfecto, de primera. El tiempo de expiración es el error. Y quizás no haber salido antes también. Pero claro, con este avance uno a veces no se quiere salir. ¿Cómo elegí el punto de entrada? Porque obviamente esta opción, por más que la haya perdido, la entrada es perfecta. Y quiero mostrarla, quiero explicarla, porque la entrada es perfecta. Bien, incluso la entrada más temprana de todas que podía haber tomado. Este retroceso, si lo vamos a mirar en 10 segundos, sabemos muy bien que es este retroceso que tengo marcado acá. Bien. Esto lo estoy utilizando por una compañera del foro, Alejandra, a quien agradezco, Alejandra Sánchez, que me comentó acerca de los retrocesos. Por ahí se le liaba mucho el tema de encontrar los fallos. Bien. Y me dijo, ¿por qué no, cuando analizas el retroceso, por qué no estableces un canal? Y el canal te sirve como referencia para ver cuándo empieza a fallar la tendencia del retroceso. Bien. Agradezco porque fue una idea muy buena, que la implementé. Y, bueno, de hecho, aquí está, este es el ejemplo claro de que lo implementé. Entonces, ¿cómo monitoreo este retroceso? Este retroceso es todo este canal en 10 segundos, como lo venimos haciendo. Perfecto. Se mantenía a la perfección el canal, respetándolo. Aquí ya empieza a no llegar a la parte superior del canal. Fíjense que aquí ya empieza a quedarse corto y no llega a la parte superior del canal. Ya muestra debilidad. Aquí llega un poco más alto, pero también ya la diferencia entre este máximo y este máximo es menor. Empieza a ver velas rojas más profundas, una vela roja más profunda. Se rompe la tendencia del canal, la línea inferior. Y empieza a quedarse el precio ahí en una zona, estableciendo como una zona de soporte, ahí, que no alcanza a pasar. Rompiendo la línea de tendencia del canal, como la rompió, sabiendo que estamos al final de un retroceso, que va perfecto debajo de la medida de 20, y viendo que se rompe la tendencia y el precio queda por aquí debajo, queda congestionado, pero queda por debajo de la línea del canal, yo digo, cuando una pequeña vela salga de ese nivel, ya entro. Y esta fue mi entrada, aquí. La primera vela que salió, no solamente del canal, sino debajo de esa línea de soporte que se había generado con el precio. Recordar que estamos en 10 segundos y que la reversión aquí es muy probable. Entonces, donde veo esta congestión y veo que se rompe esa pequeña línea de soporte que se había creado, entro. Obviamente, fue una entrada muy buena, agresiva y adelantada. Bien, la mejor hubiese sido esperar que el precio vuelva a testear el canal roto, bien, como está aquí, que vuelve a testear el canal roto, y luego, pum, se va para abajo con una vela roja muy violenta, que ya me está confirmando la reversión de este retroceso. Bien, aquí arriba, cuando el precio va a tocar de nuevo, a testear de nuevo el canal. Esta hubiese sido la entrada perfecta. Bien, y el precio ahí se fue, 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 se fue. Obviamente, yo me quedé tranquilo, porque venía con mucha fuerza bajista. Cuando lo veo por aquí, vuelvo a decir, podía haber salido, ya me estaban pagando casi el 100%, pero digo, no, ¿para qué voy a salir si me queda muy poco tiempo? Como, eso ahí es donde entra un poco la avaricia, creo que pagaba 80 dólares y, y ahí me estaba dando 68, 12 dólares menos. Entonces dije, no, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar, total, el precio está muy avanzado, no creo que vuelva ahí, y volvió. Bien, el error es quizás, no tanto el hecho de haber salido antes, porque eso puede ser que uno se, en el momento, esté seguro de que el precio va a seguir. Aunque uno puede ir mirando el gráfico de 10 segundos y ver, darse cuenta que hay una tendencia alcista que empieza a retomar y puede tomar decisiones de salir, bien, en esta sombra. Pero el error más grave fue haberle dado tanto tiempo. Cuando la tendencia está tan clara y tan fluida, así como esto, no se le puede dar 5 velas como yo le di. Entre 3, 4 como máximo. Bien, en mis mediciones, yo siempre le doy 2, 3 o 4 minutos, dependiendo de la fluidez y de la volatilidad que hay en el mercado, y también de cómo está la tendencia de fuerte. No sé por qué, cuando voy a elegir el tiempo de la opción, elegí un tiempo tan lejano. Eso es un error, quizás, personal. Pero, a pesar de haberla perdido por muy poco, a término explicativo, a término de seguimiento, no la doy como perdida porque, en realidad, fue un error mío del tiempo de expiración. Entre 3 y 4 minutos, esta opción se podría haber ganado sin ningún problema. Y el análisis que hice del retroceso con el canal, es un análisis que está muy bien, muy adecuado, con dos entradas, una adelantada y otra perfecta aquí arriba, cuando te esté al canal. Eso está muy, muy bien. No tiene discusión. Eso se hizo bien. Ahí, las cosas se hicieron bien. No hay error en el análisis. El error estuvo en la elección del tiempo de expiración. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con eso, con las opciones binarias, con el tiempo de expiración, porque pueden suceder este tipo de cosas. Y nada, quería compartir con ustedes simplemente el hecho de que no solamente comparto las que gano, también es interesante compartir las que uno pierde, para darse cuenta de por qué pierde, y así poder corregir esos errores en las entradas siguientes. Como siempre, click aquí para ver todas mis estrategias, click aquí para suscribirte a mi canal y enterarte cuando suba un nuevo video, y por sobre todas las cosas, click aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en Icuoption si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.